bueno chicos espero que estén muy bien hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de ray y fury chicos hoy vamos a hacer una réplica de lightning mcqueen el obvio que todo el mundo sabe quién es es el coche de el protagonista de la película es la anima queen podemos hacer una réplica del carro y vamos a ver creo que es el carro que se parece más a la anima queen estaba viendo eso este es el carro creo que se parece mucho más a la anima que le pondré una foto aquí en la izquierda para que lo vean a ver es más o menos así la anima queen no si más o menos a ver también debería de ser este no porque esto no se parece demasiado este se parece más por la por esta cosita por la ventana trasera bueno chico vamos a customizarlo a lo mejor a lo que más se parezca al rayo mcqueen el atlantis s de clase s o de clase a ver cuál más se parezca mejor a ver este que es el clase de clase de clase s este bolche como es customizar lo parecido a la anima queen primero empezamos con la pintura principal sería rojo un rojo como un rojo metalizado no creo que un rojo metalizado a ver a ver esto es un rojo no nos esté más mucho más rojo a ver es que es este no obviamente es este porque no hay más rojo porque no me parece tan rojo no parece a ver a verla no bueno poderla ver pero es que robo robo completo así que estándar bueno estándar estándar sería así pensé que era metalizado como lo veo un poquito muy bueno bueno igual 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 a este está mejor el robo completo verdad el color secundario vamos a ponerse los rojos completo que no tengan nada nada espero que por favor sí sí así mismo rojo completo entonces vamos a empezar por arriba arriba tiene a ver no sé si se podrá poner un numerito no tiene es el número de él no podemos hacer nada por eso así que vamos a ver lo que podemos hacer a ver no 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 pegaría se pondría esto no se lo dejaría como está mejor a ver entonces aquí le pondríamos lo que sería esta cosita que sería como el rayo que tendría al lado no un poco parecido por tanto pero es que no hay más a ver no hay más cosas que lo hagan parecer al rayo en este juego a ver esto no obviamente esto no bueno este rayo este sería el rayito amarillo no o esta vez este 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 es este sí este es este es el 35 a ver chicos entonces le pondríamos también lo que viene siendo aquí tendrían unos dibujitos no tiene como al lado unos dibujos pero no creo que tampoco se pondría a poner no lo creo no creo no creo no creo así que lo voy a dejar así a ver aquí se puede poner un no aquí tampoco se puede ningún círculo o algo así por el estilo porque aquí dice root is quería ponerle como algo por el estilo pero no es igual bueno vamos a intentar lo mejor de ponerlo ahí aquí ya sé aquí le vamos a poner no aquí no quiero aquí 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 bueno aquí se puede poner varias cositas digamos como éste de esto no otra vez pero a ver nada todavía no todavía no vamos a ver vamos a pensar después aquí le vendríamos poniendo también lo que viene siendo no me diga que no se puede poner por favor no se puede poner un chico lo que quería ponerle el número de este lado pero creo que le voy a poner el número este lado sinceramente lo voy a poner este lado el número así que voy a poner 95 que sería el color sería amarillo no así sí pero lo mal es que bueno al menos se parece no al menos se parece un poquito lo mal es que quería ponerlo como al lado de la de esa bande de ese del rayo digamos el número 95 pero no se puede no se puede mover lo dejamos así entonces a ver que no se puede poner nada igual a ver aquí no le voy a poner nada este tritita no la tiene sinceramente no tiene la tritita así que no lo voy a poner y si hubiera más chuneo en este juego sería muchísimo mejor porque es muy vacío lo voy a dejar que dejar así muy vacío chicos así que sí bueno veo otras cosas que me quema queen tiene los vidrios como color azulado no como este color sí 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 se lo estoy viendo o serían grises grises a ver es como así 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 mismo a verte no lo mismo no hacemos no voy a dejar abre entonces las llantas viene si viene siendo lo más fácil ayuntar serías de color sería el negro no si el negro y este es bien y siendo el robo bueno ahora se parecerá un poquito más por las llantas así no siga así sí 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 se parece un poquito sí a ver entonces este otra vez negro así sí sería bien pero chico la verdad que me faltaría esta cosita que dice russis me faltaría un montoncito de cosas chicos mi esquina no la vamos a poder poner que va pero bueno se parece un poquito no parece un poquito así la verdad y a ver no me falta más nada a ver es que se puede que no se puede cambiar nada así que vamos a ver el 335 pavos racing pavos racing pavos racing pavos a ver no queda más nada no a ver no no queda más nada si se parece un poco lo que viene siendo el número y la y los rayos digamos pero no demasiado no se parece demasiado a ver una cosa a ver para que se parezca un poquito más a ver a ver a ver a ver serás mierda no me gusta el debido al suscríbete y nos vemos en la próxima deja tu like para que siga subiendo más vídeos así de tu mirando lo sabes como réplicas de otros carros de cualquier carro que te me digan en los comentarios y lo haré trataré de hacerlo